Con las cartas de la vida por mitad de partillar como villan los palandras, tarpequeros y lantés y en felices y maneras que las traes también pa' cara en la que por esos barrios faltaron a la de la espinera ayudados con mis caras, mira la espalda cedero trabajando hacia la serba de una familia de bien viviendo de Ocalaca con el hijo de canero me he brindado mucho a vivo como regresar a la sartén pero un día un gran millón en que me tuvo un chifrán y por fin hasta de espaldas con el lobo caminé él cerró con su jueguito tan angustre preparado de hacer tiro de las manos de cabrero de ranquer y el cazo tiraba siempre con la muralla enciclada él entregó con su pozo para lo íntegro a partir de todo el conterroso, propiamente incomodada y en la lora de los chivos me tendió en el cuarto ras me la dieron como un sozo, pega mucho por arriba a mi cancha, no la pierda por más lo que se ve y se queda un arañando, abogando, panza arriba con suelo por si tanto, la experiencia que la ve en el laite de la vida cuando canta su mujer aunque llena mi manada, baila, botando y frente de siluco y que se espalda el querer con el primer y la mina fue un marido de chica y sin reggae él hundía una minota que me tuvo el chico y por tu lado de espalda con el lobo canté él cerró con su jueguito tan angustre preparado de hacer tiro de las manos de cabrero de ranquer mientras yo tiraba siempre con la muralla enciclada él entregó con su pozo para lo íntegro a partir de todo el conterroso, propiamente incomodada y él la logra del objetivo se extendió en el cuarto rato